para la vista que ya terminaron de dejar su hombre vengase la bicha que está en libro vengase no vayan a hacer trampa que si descubrimos alguien está haciendo trampa va a llegar un buen castigo ya lo digo porque no le quería decir a que mujeres que está libre vengase no se estén tocando que se van a destrabar la cosa esa escuchen pues diablo y lo diablo es tico y chugar y todo lo que están bayunqueando ahí si descubrimos que están haciendo trampa se van a llevar un buen castigo si ustedes están viendo por ejemplo aquí lo que dice que han dejado viendo avisen dicen que y lo mira por bajo componente la voz sólido a conciencia sean cabales vayas mujeres que están desocupadas y todos amargan las mujeres por favor aquí está la norma amarrando la 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 el blanquita y así está amarrando el lulo está amarrando a mí y no se escapa y no toca una chiche por error o algo no puede que juego hija el juego vaya encima si alguien te toca la chicha y no sabe que está tocando y ni a quien está tocando o si vos querés que no te tocan la chicha entonces de ponerte las dos manos así cabal y ya no a vos quédate ahí no mira nada yo salí no mira nada no por en la voz a donde estoy a donde estoy todavía y y y y y y ¡Suscríbete al canal! vaya vaya entonces de un lado de los jueces escuche todo por favor escuche todos vaya tenemos a blanquita y ansia a lulo a héctor y a la norma van a ser jueces de que nadie se vea con nadie ok hombres escuchen no vayan a tratar de llevarse delito y haciendo trampas que van a ver jueces el que sea descubierto viendo hacia abajo porque se va viendo los zapatos o algo va a llevarse un castigo muy grave así que no hagan trampa vaya ahora bichas escuchen ustedes no se vale hacer fugidos no se vale reírse no se vale hablar no se vale toser no se vale nada hombres no se vale hablar no se vale hacer pulido no se vale hacer ningún tipo de ruido ok hola chóquenla ok ahora jueces separen un poco a las mujeres por favor ahí de la mano llévanla en paredes en dos como sea para que muevan para llamas alejitos allá por la orilla de las piedras donde sea por ahí está bien yo creo que no y ahora para agarrar no se preocupen está bueno norma a ella hay un poquito allá vaya por el que está el poste ahí está bien vaya vaya hoy si ya estamos listos a la cuenta de tres hombres ustedes tienen que atravesar el para el puente sin ver y tienen que venir a buscar a su pareja sin hacer ruido de nada ok no ustedes no se muevan ustedes no se muevan hombres a la cuenta de tres no se vale toser hacer ruido reírse pulido nada de nada de nada cada quien sabe su pareja va a buscar a su pareja 1 2 3 adelante hombres se pueden pasar por el agua también si quieren se pueden pasar por el agua también si quieren cabal el diablo cabal el diablo hay 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 las mujeres si no quieren que le toque las chichas las pueden tapar con las manos era bicha ya dijimos claramente las reglas muevala porfa ella que gritó ayer y ya dijimos las reglas niñas ya dijimos las reglas no no muy chiquita recuerden que la última pareja en quedar juntas de la que pierde y va a ser eliminada y ahora no se ha aprovechado empezando bicha que no se trata es el fuego ahorita no dejas expresando a nadie que no se trata del juego no es abusivo y voy a buscar papá chucho chucho aquí está pey aquí yo aquí está la suya y aquí está la suya a mí que me preguntaba cuando te decía el bosque está ya estás y me está tocando porque no ah ahí quedaste si cree que era encontrarse y quedarte nombre no supe yo siento que está viendo para mí que también aquí está don pey aquí venga a agarrarla ahí de frente ahí la agarró en la suya él dice que no aquí está si creen que ya encontraron a su pareja quédense con ella a quien buscar mando a quien buscamos a la yo se le busco no todavía no todavía no así quédense jajajaja y